La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Primeras imágenes que dan cuenta de la forma como avanza la segunda fase del proceso de dejación de armas por parte de las FARC. Desarmada. Lo que presenciamos fue, como aquí se ha dicho, la segunda fase, el segundo 30%, o sea, en un par de días terminamos el 60% y en una semana, la semana entrante, terminaremos el 100%. A una semana de cumplirse el plazo final, el grupo guerrillero inició la entrega del segundo 30% de las 7000 armas que, según la Organización de Naciones Unidas, están almacenadas en las zonas verdales de normalización. Y este mes de junio somos testigos hoy de la etapa final del proceso. La dejación de armas individuales con 30% de estas armas ya almacenadas en los contenedores de la misión. Mientras guerrilleros entregaban su arsenal, uno de sus jefes, Iván Márquez, lanzaba fuertes dardos contra quienes desde la legalidad exigen a las FARC que entregue el dinero y los millonarios bienes que esconden fruto de sus acciones criminales. Se inventaron el distractivo que ahora hace falta la entrega de la chequera y sobre bases pantanosas sostienen que con la concreción del fondo fiduciario que cobijará a las víctimas del conflicto y a la reincorporación, lo que se producirá es una operación de blanqueo de dinero. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, la senadora del Partido Centro Democrático Paloma Valencia, el senador y precandidato presidencial Antonio Navarro y el excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general en retiro Manuel José Bonet, debaten sobre la decisiva etapa en la cual se encuentra el proceso de dejación de armas, su significado y las críticas lanzadas por las FARC que calificó de enemigos de la concordia a quienes les exigen que devuelvan el dinero y los bienes que usurparon con las mismas armas que hoy entregan. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Enciende las luces para que usted vea. El punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. En la vereda La Elvira, Cauca, en el suroccidente de Colombia, las FARC iniciaron la dejación del segundo lote de su arsenal. Sin prensa y solo con la transmisión oficial de una cámara de televisión estatal, el mundo conoció por primera vez la forma como la Comisión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas almacena en contenedores los fusiles, las pistolas, los lanzacohetes y los lanzagranadas que han sido entregados por parte del grupo guerrillero. El punto clave de esta noticia. Resulta imposible calcular la cantidad tan alta de dolor, de terror y de muerte que generaron en Colombia las armas que hoy entrega la FARC. Según la ONU y el gobierno colombiano, el proceso avanza, está en un 60% y en una semana culminará. No obstante, resulta también incierto si la FARC cumplirá con ese propósito en ese plazo o si por el contrario, supeditará la entrega del 40% restante de las armas al cumplimiento de sus exigencias. Durante los 180 días fijados como plazo inicial para las zonas veredales transitorias de normalización, los colombianos no conocieron ninguna imagen sobre la dejación de armas de las FARC. Cumplida la fecha, el presidente Juan Manuel Santos amplió el plazo hasta el 20 de junio para ese compromiso pendiente de la guerrilla. Y solo este martes 13 de junio, el gobierno y las FARC hicieron público en un acto oficial la primera imagen del proceso de dejación del armamento. Registrado por parte del personal FARC. En esta ocasión, de un 30% que se suma a otro 30% que había sido almacenado hasta la semana pasada. Y se va a proceder al almacenamiento del armamento. Sin embargo, no apareció ningún guerrillero entregando sus armas, solo un observador de la ONU que ya tenía sobre una mesa algunas de las armas de diferente tipo a ser depositadas en un contenedor. Desarmada. Entre el armamento había rifles de asalto y un lanzacohetes. Lanzacohetes, doble cero, 16-88. Desarmado. También fue incluido para el acto un lanzagranadas. Lanzagranada de 40 milímetros. A la hora de esta muestra, otro armamento ya reposaba dentro del contenedor. La ceremonia y el registro de la dejación de armas tuvo lugar en la zona veredal de La Elvira, del municipio de Buenos Aires, en el departamento de Cauca, suroccidente del país. En abril se inició la transferencia del armamento a la misión de las Naciones Unidas. Y este mes de junio somos testigos hoy de la etapa final del proceso. La dejación de armas individuales, con 30% de estas armas ya almacenadas en los contenedores de la misión. La llegada a las zonas y puntos veredales de 2.800 milicianos, que realizarán su tránsito a la vida legal. Y la aceleración de la extracción de caletas. Por parte de las FARC, encabezó el acto alias Pablo Catatumbo. Aquí en La Elvira, como en todas las zonas y puntos del territorio nacional, nos estamos preparando para eso. La dejación de armas cabalmente ejecutada hasta el momento, que es tan solo uno de los compromisos mutuos por cumplir. Esperamos que el gobierno nacional cumpla con la parte de los compromisos que le corresponde.